Fumo, fumo, hey! ¡Qué barbaro, loco! ¡Qué barbaro! ¡Buenas noches, chicos! ¡Hola! ¿Cómo le va? ¿Qué escapos que son? Yo vengo corriendo. Encima no me dejaban pasar. Estoy muy crota. Le hubieras dicho que... Estoy muy crota, boludo. Mirá. Yo igual... ¿Eh? Igual. Igual. Nada, bota siempre. Yo con el vestidito por ahí medio como que se me complica. Entonces agarré y me pongo un jardinero que es más fácil. Los chicos igual le dan, ¿no? Sí. Los muchachos. ¿Qué dicen? ¿Está lindo igual? Sí, la verdad, gordo. Yo quiero que vos me cantes lo que a mí me gusta, por favor. ¿Cantamos juntos? ¿Ah, lo cantamos juntos? Bueno, empecemos. Bueno. ¿Vos? ¿Vos? Voy a arrancar, porque acá el dueño de la banda sos vos. Yo te sigo. Bueno. Vale. No, pero ¿qué le vas a hacer? ¡Esa! ¡Ey! 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 Casi imaginé que sucedió algo así ¿Quién? Con lo de vos que estabas sobre mí Tan solo en mis sueños me hice mirar Oh, 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 estando junto a ti No me parece que era un cañón Viendo una estrella Y yo no puedo descansar Arjanzo a chivas de intensidad ¡Japadina! Estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés admirado Diciéndome te quiero Tan solo en mis sueños me hice amor y me lo creo Que estoy tan enamorado Que aún no puedo creerlo Que estés admirado Diciéndome te quiero Tan solo en mis sueños me hice mirar Tan solo en mis sueños me hice mirar Que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero, estando con otro acariciando mi pelo No me lo creo, estoy tan enamorado que aún no puedo creerlo Estés a mi lado diciéndome te quiero, estando con otro acariciando mi pelo No me lo creo ¡Aplausos! ¡Olé, olé! ¡Venos para los ojos! ¡Hasta Dios! ¡Olé, olé! ¡Dalil! Obviamente, genio, lo sigo, me gusta, amo lo que hacen, amo lo que hacen Así que los dejo con él porque es el dueño de la noche Aparte, somos de los pocos grupos que quedan cantando cosas como la gente Vos tendrías que cantarme algo mío también, a ver Porque me arrastro a tus pies Porque me doy tanto a ti Y porque no pido nunca Nada cambió para mí Porque me quedo callar Cuando me sabes herir Con todos esos reproches Que no merezco de ti En el ritmo de la nueva luna, a ver Porque en la cama doy vueltas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te has convertido en la zona Más triste de mis lamentos Un aplauso grande Gracias, gracias por el lugar Ahora después me quedo yo y vengo con vos Y después Voy a cantar con vos Y después nos quedamos juntos Y después nos quedamos juntos